Estoy haciendo una lista de las cosas que me quiero comprar o que voy a poner en el árbol. A ver si niños me lo traen. Una estación de café, la cafetera esa que le mete uno la pastillita y sale el café y eso. La segunda, un tocador con los bombillos que me alumbre bien chévere para hacer mis videos. La tercera, una banda de esas que uno se monta y camina y hace deporte y mejor dicho mantiene el cuerpo en línea. Voy a ponerle esta cartita al árbol a ver si el niño Dios nos va mirando y va planeando a ver qué me va a dar primero. A mí me gustaría primero la máquina para el café porque a mí me encanta el café. Yo no puedo iniciar mi día sin una taza de café. Entonces quiero una estación que diga coffee, con los vasos, con las cositas. Bueno, que diga café y no nos pongamos pues tan creídas, que diga café. Ay, ¿será que le pongo eso al niño Dios ya? O sea, muy temprano. ¿Qué hago? ¿Qué hago?